Entrevista Central Bueno, un gusto felicitarlas por el trabajo Y bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, hablábamos del plebiscito Que no llegó a los votos Pero que sí sacó un 38,8% De lo que se requería ¿Qué balance hacen de este resultado? Bueno, nosotros Hemos reconocido públicamente Porque no hay que cambiar El carácter de las situaciones Que no llegamos al objetivo central Y era que la mitad más uno de los votantes Pusiera la papeleta blanca del CIA A constituir la seguridad social Como un derecho humano fundamental A través, no de una reforma integral Global Sino de tres medidas cautelares Que, bueno, protegen los derechos de la gente Y eso lo reconocimos No obstante lo cual Naturalmente saludamos A toda la ciudadanía Por el clima de respeto Con que la ciudadanía se manejó Con nuestra propuesta en la campaña Saludamos a los votantes del CIA Y a la enorme militancia Que dejó todo en el país Para que efectivamente Esta propuesta, digamos, prosperara Es un resultado sumamente significativo Porque si bien no se llegó Es estrictamente un 39,35% De los votantes Y todavía se están escrutando Los votos observados Ayer teníamos alguna conversación Con la Corte Electoral Porque algunas papeletas Habían tenido un problema de impresión Que estaban impresas de un lado solo Y habíamos enviado En conocimiento de esto Una nota a la Corte Electoral Para que no se invalidaran Esas papeletas Cosa que Creo que con buen criterio La Corte Electoral Aceptó En este momento Se sigue el escrutinio Ya de los observados Ya en el tramo finalísimo Y es una cifra De casi un millón De compatriotas Que es absolutamente significativa Nosotros reconocemos El resultado del plebiscito Pero no puede dejar De tomarse en cuenta Para las políticas públicas De futuro Y en particular De la seguridad social Esta fuerza real Que si efectivamente Nosotros nos imaginamos La perspectiva implica Que se abre Un proceso de diálogo social No solamente Para estas tres medidas cautelares Sino para una transformación integral Yo creo que es una fuerza Que necesariamente Se va a tener que tomar en cuenta Porque Digamos Lo que ha quedado claro Para una población Yo creo que una de las Contribuciones democráticas Que tuvo esta iniciativa Es que nunca se conversó Tanto de seguridad social Como en esta oportunidad Es un conjunto De derechos vulnerados Que existen En la realidad uruguaya Un conjunto de injusticias Un conjunto Digamos De inequidades El papel de la SAFAP Que creo que ha quedado Absolutamente claro Para mucha gente Digamos que Nosotros hicimos El compromiso Y lo vamos a cumplir De persistir En la brega Digamos De que efectivamente La seguridad se convierta En un derecho humano fundamental Y estos puntos Que planteamos Se han tomado en cuenta Hay una parte De los que fueron detractores Desde el plebiscito Y más que nada También desde el oficialismo Que decían Bueno El plebiscito no prosperó Entonces Se dio cuenta Del lado Donde estaba la ciudadanía Que no estaba de acuerdo Con este plebiscito Con este contenido En una forma también Como aludiendo A que la gente Está a favor De la reforma Impulsada por el gobierno No hecha por el gobierno Entonces ¿Crees que hay una lectura ahí Confusa quizá A por qué fracasó El plebiscito? O sea Si es de verdad Por el contenido Quizá también Por otras cosas Que planteaba por ejemplo Yaman Duorsi En su momento Que era por la forma Que bueno Que no estaba de acuerdo Con ponerlo con la constitución ¿Crees que pudo haber Algo de eso también? No Yo creo que Digamos Que la gente No haya votado Mayoritariamente Nuestra papeleta No significa Que la gente Mayoritariamente Este de acuerdo Con lo que luego Cristalizó Como la ley 20.130 Son dos cosas distintas Es más A nosotros Nos llamaba mucho La atención Y ahí Es como nosotros En las conversaciones De la Comisión Nacional Tratábamos De significar Las razones Digamos Y atribuíamos A la gravitación De que A nosotros Nos dispararon Desde arriba Desde el poder Económico Político Mediático Concentrado Que existe En este país Este Contra nuestra iniciativa En una campaña Del miedo Digamos Pero en muchas encuestas Era mayoritaria La posición De la gente De volver A recrear La edad De jubilación En 60 años De subir La jubilación Con base En el salario Mínimo Nacional Y también Inclusive Tenía altísimos Guarismos La propuesta De eliminar La Zafá Pero a la hora De la idea De votar La papeleta En su conjunto En promedio La intención De voto De la papeleta Daba Por debajo De los niveles De aprobación De esa propuesta Por tanto No se puede inferir Que el resultado Implica Una validación De lo que ha sido La ley 20.130 Y cuando nosotros Hablamos En un comunicado Unánime Del secretariado Que obviamente No es un balance Exhaustivo Pero básicamente Se saluda La militancia Y se pondera Digamos La fuerza La legitimidad La representatividad Que conquistó Los movimientos sociales En particular El PICNT Que sale fortalecido De esta Digamos Acción Cuando nos referimos Que fue una campaña Absolutamente asimétrica Porque si tú Empezás a mirar El poder ejecutivo Como tal Distintos ministerios Nosotros protestamos Porque en el Codicensi Va a ser una actividad Vinculada A estar contra el sí Lo mismo En el ministerio de vivienda Que al final Algunas de estas actividades No se hicieron Pero salía el presidente Del banco de previsión social Los distintos ministros Todas las direcciones De los partidos políticos De la coalición de gobierno Las cámaras empresariales En primer lugar La cámara de la SAFAP La asociación de bancos La cámara de industria La cámara de la construcción La cámara de comercio La confederación gremial empresarial Sectores que también Desde el progresismo Manifestaban públicamente Como detractores De la papeleta Es decir Ámbitos que cuestionan La soberanía Y que cometieron injerencia Grosera En los asuntos internos Democráticos del país Como JP Morgan El responsable De seguridad social De la OCDE Es decir En un nivel De asimetría Entre las fuerzas Que estaban Polemizando Digamos De tal magnitud Que nosotros calculábamos Eso debe haber tenido Determinada influencia Pero no se puede inferir Me da la impresión a mí Que estos tres puntos Hay que soslayarlos El movimiento sindical Ya hizo un compromiso De insistir De perdurar en la brega Porque efectivamente La gente recupere Un derecho a jubilarse A los 60 años Que no haya gente Después de trabajar Toda la vida Por debajo De la línea de pobreza Y además Digamos Que haya un sistema De seguridad social Intergeneracional Solidario Bien financiado Hay muchas inequidades En la financiación Nosotros por ejemplo No tocamos las cuestiones De la financiación De la seguridad social En la papeleta Eso hará parte Seguramente De planteos Hacia una reforma integral Pero creo que es una lectura Intencionada Y que no se corresponde Con la realidad Pero crees que Que esto de aplicar El plebiscito A través de la constitución Pudo haber sido Una forma De que la gente Muestre como un rechazo Hacia la papeleta Si puede ser Pero que otra alternativa Tenía el movimiento sindical Después de haber hecho Asambleas En todos los lugares De trabajo Explicando el contenido Del ajuste fiscal Encubierto Que hizo el poder ejecutivo Porque en realidad Es eso Descargó sobre las espaldas De la población trabajadora Todo el peso Digamos De generar Según ellos Una cosa que tampoco Generan con la 20.130 Sostenibilidad financiera En la seguridad social Asambleas En todos los lugares De trabajo Tres paros generales De 9 a 13 Con importantes movilizaciones Un paro general De 24 horas Con una enorme movilización Que rodeó el parlamento ¿Qué otra alternativa Teníamos nosotros Para oponernos Digamos A la visión Que descarga Sobre las espaldas De los trabajadores Todo el peso Del ajuste Que no fuera Un referéndum No podíamos hacer Porque Estas cuestiones De seguridad social Son iniciativas privativas Del poder ejecutivo La otra estrategia ¿Cuál era? Quedarnos quietos Y esperar Que haya un cambio De gobierno Para que ahí Fuéramos convocados La única alternativa Que teníamos Era utilizar Un mecanismo De democracia directa Y la constitución De la república Lo que permitía Era una iniciativa De enmienda constitucional Que tomara en cuenta Algunos de nuestros Puntos de vista Mencionabas La ley 20.130 Y la voy a traer Solamente para aclarar Que es la ley De reforma De la seguridad social Para quien está escuchando Que fue la que impulsó El gobierno de turno Pero también hablabas Ahora de actores Tanto del oficialismo Como de la oposición Que se pusieron en contra De la papeleta Y del contenido Que contenía En este sentido Se generó Una especie Como de Si se quiere Como de bruma Como de humo Digamos En torno a la información Que había sobre el tema Porque no estaba tan claro No se terminaba de entender Que era lo que se proponía ¿Crees que faltó Información Certera De parte No solo del movimiento Sindical Sino también de quienes Se manifestaron en contra Sobre qué se estaba proponiendo? Lo que sucede Es que nosotros A pesar de que anduvimos En una gira En todo el país Nos reunimos Con todos los plenarios Departamentales Del PICNT Hicimos barriadas En el interior Con los compañeros Y compañeras de FU Van de la FEU Con asociaciones De jubilados Que apoyaban La iniciativa En los lugares Con los distintos Movimientos sociales Que aquí Hicimos barriadas Más de una por semana En todos los barrios Más populosos del país Que hicimos asambleas En todos los lugares De trabajo Que participamos En debates A través de compañeras Y compañeros De la Comisión Nacional En distintos ámbitos Este Tratando de De colocar información Era tan dispar El fuego Digamos De los detractores Desde las alturas Del poder Que obviamente Fue complejo Informar Al detalle Los contenidos De una papeleta Que Este No tenía Los problemas Que los detractores Establecían Este Si Es posible Que no nos haya dado El cuero Pero Realmente Este Repito No salió Pero no es una cuestión Solayable El hecho Desde nuestra perspectiva Que casi un millón De De compatriotas Haya Apostado Cosa que agradecemos Hasta el final Y yo estoy pensando De hacer Este Un balance Riguroso De toda esta experiencia Pero hacerlo Con la gente Que participó Hacerlo en todo el país En cada departamento Inclusive con asambleas Con los votantes Del SIPARA Bueno agradecer La militancia Y la posición Que adoptaron Y también establecer Desde la óptica Del movimiento sindical Como sigue esto Porque aquí no terminó nada O sea que Capaz que es un poco pronto Para preguntar esto Porque recién fue el domingo La votación Pero Hay líneas de acción Pensadas Para seguir Trabajando en este tema Bueno En el En la propia Conferencia de prensa Donde nosotros Reconocemos Que no llegamos al objetivo Hicimos un Un compromiso de honor Dije yo De que íbamos a persistir Por los mismos puntos A través de las formas Que puedan procurarse Para Para plantear Digamos Que esta opinión Que no puede soslayar nadie Prospere Entonces Eso también Tiene que ver Obviamente Con Con que definiciones Adopta el país El 24 de noviembre En nuestro rol De presidentes Del PICNT Nos Nos corresponde Digamos Observar Atentamente Ese proceso Y si se dieran Las circunstancias De que el movimiento Sindical Es convocado A una negociación Específica O diálogo social Por el tema De la seguridad social Nadie puede tener duda Que nosotros Vamos a persistir Con un planteo Que no nace De nuestra iniciativa Digamos De enmienda Constitucional Viene desde el año 95 Cuando se inventaron Las AFAP Que además Todo el mundo sabe Ya a esta altura Con todo lo que se conversó Al respecto Que bueno Tiene mucho que ver Con estafar Los ingresos De los trabajadores Y tiene mucho que ver Con una gran mentira Que se desarrolló En su momento Donde Se planteaba Una hipótesis De que la gente Iba a tener Una doble jubilación Con un 100% De tasa de reemplazo Esto es Para la audiencia Que la gente Iba a cobrar Prácticamente La totalidad De su salario Por la jubilación Que le corresponde Del BPS Más La totalidad De su salario Por la renta vitalicia Que pagarían Las AFAP Y la vida Demostró Y esto fue tan Condundente Que nadie logró Rebatir Este planteo No solamente Que 9 de cada 10 Personas Que hoy cobran Renta vitalicia Cobran en promedio Menos de 5.053 pesos Sino que además A confesión De los propios Responsables De Yo no le llamo Reforma a la seguridad social Le llamo Ajuste fical Encubierto Que fue lo que En realidad Hicieron Que dijeron Que dijeron Que en definitiva La diferencia De lo que hubiere Pago el banco De previsión social Como jubilación De la gente Versus La renta vitalicia Que están pagando Las AFAP Eran 216 millones De dólares Por año Que si tú Lo repartís Entre los 75.000 Trabajadores Que hoy están Cobrando renta Vitalicia De las AFAP Te da Que la gente Está perdiendo Se le está Usurpando Con respecto A lo que le hubiera Pago el BPS Un promedio De 10.000 pesos Por mes O 120.000 Pesos Por año A jubilados Estamos hablando Que muchas veces No llegan a fin de mes Es decir Una vergüenza Nadie puede Tener duda De que nosotros Vamos a persistir En que esta injusticia Se repare Bueno Una de las cosas Que dijiste Fue que la AFAP Tiene los días contados Que tienen Como que finito Un tiempo finito ¿Cuál crees Que es la contracara De la AFAP? ¿En qué sentido? Y bueno ¿Cuál sería La forma Digamos De generar Un ahorro Previsional Si se quiere Que sea justo? Bueno Habrá que verlo En el diálogo social Nosotros tenemos Resoluciones De una reforma Integral De la seguridad social Que en primer lugar Cambie la financiación Otra cosa Que quedó Me parece Bastante clara Es que no tiene Goyete Que una salariado Rural Que muchas veces Tiene problemas Para acumular Los jornales De ir al seguro De paro Que también Tiene enormes problemas Por la safralidad Muchas veces De su trabajo De encontrar los años Para poder jubilarse Pero no tiene Ningún gollete Que un gran estanciero Que una empresa Propietaria De forestación O de soja Digamos Aporte Mientras que la salaria Rural Aporta un 15% El empleador Pague un 1,9% Por cada trabajador Cuando la OIT Recomienda por lo menos Que el aporte A la seguridad social Sea en partes iguales Después tú podés discutir Si en la actual Revolución tecnológica Si en la mayor densidad De incorporación De tecnología Con respecto A la mano de obra No hay que Inclusive en el futuro Desconectar El aporte A la seguridad social Del trabajo Y el empleador Y vincularlo directamente A mayores aportes Del capital Bueno eso será Una prospectiva Y una discusión De una reforma integral Que se viene antes Pero está claro Que nosotros Parados en un escenario De cambio De la seguridad social Lo primero que vamos A plantear Es una financiación Distinta Lo segundo Por eso La ley de ellos No fue una reforma A la seguridad social Fue un ajuste fiscal Apenas Un cambio jubilatorio Y para perder Yo después voy a hacer Un razonamiento De lo que implica Para un trabajador Lo que es actualmente La ley 20.130 Este Pero no tocó Cuestiones que son Absolutamente necesarias De verla Las partidas A la discapacidad Formas de promoción De la inserción De la mujer trabajadora En el mercado de trabajo Y nosotros planteamos En el primero de mayo Del año 2023 Sin desmedro De los cambios culturales Que hay que hacer Contra el patriarcado ¿No está bien Reconocer de alguna forma El trabajo no remunerado Que hoy básicamente Cae sobre la mujer? Cuestiones que tienen que ver Con el sistema nacional De cuidados Cuestiones que tienen que ver Con la mejora Del acceso Al seguro de paro Es decir Derechos Que es para eso La seguridad social Y por último Un sistema Digamos De jubilación En el cual El trabajador No pierda vida Cinco años de vida Digamos Y sea La seguridad social Intensa No solamente En extensión Del derecho Porque hay mucha gente Que le cuesta un montón Jubilarse Sino también En Digamos En la suficiencia De las prestaciones Entonces Nosotros vamos A una cabeza De reforma Integral Yo siempre En las asambleas Me ha tocado ir A asambleas De la construcción Asambleas Del metal Asambleas Del comercio De lugares de trabajo Les pregunto A las trabajadoras Y los trabajadores Algunas masivas Enormes asambleas Yo les pregunto ¿Qué pasa Cuando el empleador Necesita que tú Te quedes A más tiempo Del horario normal De trabajo A trabajar? Son horas extras En primer lugar Es voluntario Que el trabajador Se quede o no se quede Él no incumple Ninguna forma Del contrato de trabajo Si se va al horario Ahora si él decide Porque puede Porque le sirve Quedarse Es decisión del trabajador Pero en segundo lugar La hora extra Tiene un 100% De recargos Se paga doble La jornada de trabajo Tú la podes medir En el día En la semana En el mes En el año O en la jornada vital De trabajo de la gente Lo que ellos hicieron Es que te elevaron Te agrandaron La jornada vital De trabajo Cinco años Y todavía Te sustituyeron Una Una tasa de reemplazo Que era del 55% Al 45% Es decir Te rebajaron 10% El salario jubilatorio No se puede llevar Ningún movimiento sindical Que tenga dos dedos De enfrente Digamos De representar Y defender Los intereses De la clase trabajadora Se puede quedar quieto Ante tamaña usurpación Pensando en este diálogo Que vos decías Que están dispuestos A entablar Ah, mirá Perdoname una cosa Que yo te decía Una cuestión Que cuando yo te decía Que nuestra oposición A las AFAM No es de ahora Sino que son Desde el año 95 En los congresos Del PICNT Sistemáticamente Se aprobó Nuestra concepción En materia de seguridad social Y de qué se trata Una salida De un sistema Con otra financiación De un sistema Multipilar También Bueno, ahí iba Porque Es recontra falso Que la papeleta Prohibía el ahorro individual Este Porque en definitiva Si tú pones Te da el margen Este Lamentablemente Hay 550 mil Trabajadores Que ganan Menos de 25 mil pesos Y seguramente No tengan capacidad De ahorro Y probablemente Ni siquiera De llegar a fin de mes Pero si un trabajador X Tiene capacidad de ahorro Y quiere poner su dinero En un plazo fijo En una caja de ahorro Lo pone Y en determinado tiempo Cobra intereses Tú pones Mil pesos En la AFAM Y de una Te quedan menos De 800 pesos Porque ellos Sacan su lucro No de la rentabilidad De la inversión Sino directamente Del ahorro De los trabajadores Es decir Es un sistema De depredación Del salario De la gente Entonces Nosotros cuando pensamos En un sistema Multipilar Que no descarta El ahorro Pensamos en formas De ahorro colectiva Pensamos en formas En que la normativa Avance en esa dirección Como sucede en otros países O la utilización Del formato De los fondos sociales Que a veces Se conquistan En los consejos De salario Para tener Formas de complementar La jubilación Es perfectamente viable En la propuesta Del PICNT Claro que eso No tiene que ver Con como hicimos Hasta ahora De ubicar Tres medidas cautelares De protección a la gente Sino una reforma integral Que llevará Todo su estudio técnico Toda su negociación A los efectos Y que prospere Ahora si Pensando en ese diálogo Que ustedes están dispuestos A integrar Sobre la seguridad social Cambia entonces Quien gane El 24 de noviembre Teniendo en cuenta Que obviamente Este gobierno Va a seguir Apoyando la reforma Que hizo Y que gran parte El Frente Amplio No estuvo de acuerdo Con el plebiscito Cambia Quien gane Este domingo Para entablar Ese diálogo Y yo creo que sí Que es significativo Porque si tú me dijeras La coalición De gobierno actual Hace una autocrítica De la ley Que aprobó Ellos mismos La derogan Y plantean No una comisión Técnica Sino un diálogo Social Con acuerdos Compromisos Concesiones Todo lo que implica Una negociación Bueno obviamente Que yo te diría Otra cosa Pero por ahora Ellos vienen defendiendo Esta ley Que es un desastre ¿Y si gana El Frente Amplio? Y si cumplen El programa Tendrían que estar Convocando De manera inmediata El diálogo social Y si cumplen El programa Digamos que está Establecido Yo no tengo Por qué descreer En realidad El programa establecido Dice volver A los 60 años Dice mejorar La suficiencia De las prestaciones Y no dice Como decimos nosotros De manera contundente Eliminar la SAFAP Pero dice Eliminar el lucro En la seguridad social Bueno habrá que ver ¿No? Dijiste hace Unos minutos Que ibas a hacer Una reflexión Sobre lo que implica Para el trabajador La ley 20.130 ¿Cuál es esa reflexión? Bueno eso que te decía Que si tú El empleador Te pide para quedarte A cero horas extra Es voluntaria Y te la pagan doble Y ellos lo quisieron Que te agrandaron La jornada de trabajo vital Y todavía para cobrar Un 10% menos Y obligatorio Pero además Los defensores De la libertad responsable Con terribles comillas Metieron la afiliación Obligatoria A la SAFAP El ahorro forzoso A favor del capital financiero Y después te hablan De libertad responsable Más allá de que el resultado No fue el esperado En este plebiscito ¿Qué piso dejó Este nivel de votación En futuras iniciativas A presentar? Y bueno Nosotros creemos que Salió un PICNT Fortalecido Junto a A nuestras compañeras Y compañeros De Fuguan De la FEU Es absolutamente Significativo Que la Asamblea General Del claustro universitario Haya emitido Una conclusión favorable Digamos A la papeleta del SII Nos dejó Una capilaridad En los barrios Un contacto Con la gente Nos dejó Un conocimiento De la realidad Nos dejó La gente molesta Mostrándonos El sobre De cuánto cobraban En la FAP Después de 28 años De aporte Es decir 350 pesos 153 pesos 58 pesos 1500 pesos 2500 pesos Cuando habían prometido Repito Jubilación doble Es decir Nos dejó Un conocimiento Y una capilaridad Un enraizamiento Del movimiento obrero En la territorialidad Del país No solamente En los lugares de trabajo Que yo creo que es Una conquista política Impresionante Marcelo Oudala Presidente del PICNT Muchas gracias Por estos minutos A ustedes Y de vuelta Muchas gracias Por la invitación A las órdenes Y felicitarlas Por el trabajo Muchas gracias Ya volvemos Con Comunidad Udelar